La Secretaría de Gobierno y el Instituto de Desarrollo Municipal recibieron los certificados que acreditan haber cumplido con los procesos respectivos de calidad del programa ISO 9001-2008. El Teatro San Francisco de la capital hidalguense fue marco de la ceremonia de entrega de certificados del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 a la Secretaría de Gobierno y al Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR. En el acto protocolario, el gobernador Francisco Olvera Ruiz recibió de parte de la representante de la AENOR, María Fernanda Subizarreta Padilla, el acta de certificación. Acto seguido al mandatario estatal entregó a su vez el documento a Fernando Moctezuma Pérez, Secretario de Gobierno de la Entidad y a José Luis Guevara Muñoz, Director General del INDEMUM. Olvera Ruiz expresó su gusto por atestiguar dicha entrega, la cual significa la gran voluntad de quienes integran las dependencias, quienes primero se atrevieron a certificarse, porque no siempre se tiene la confianza de poner a prueba los procesos que desarrollan, así como la forma de ejecutarlos. Con información de Adriana Ramírez e imágenes de Omar Vargas, para Síntesis Hidalgo, Ana Soto. Con esto hemos llegado al final de esta edición. Los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales o si ustedes lo prefieren, por la edición impresa de Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Sergina Abregón y ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Gracias por ver el video.